¡Suscríbete al canal! 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 Hay que esperar Siempre esperar Yo al principio lo lanzaba Eso va más rápido Yo al principio lo lanzaba Para intentar interceptarlos antes de que lanzaran Pero es mucho más difícil Lo mejor es esperar La cosa se complica Vais que la velocidad ya no es Casi me cuesta hasta hablar Tengo que estar pensando A lo que digo antes de decirlo Ya veis que ya Este se casi se me escapa Cuidado, cuidado, atención Empieza la lluvia de misiles No, no, no Cuando pierdes el control en un momento Dos ciudades ¿Has visto las explosiones nucleares? Están bien hechas Vamos a seguir Nivel 10 El 10 suele ser un número difícil Ahí vamos a ver Eh, dame una velocidad ¿Veis lo que pasa? Ni respirar Y solo quedan 8 Esa ya se ha escapado Dos se han escapado Vamos, vamos, vamos Explosión nuclear No, no No, no Por los pelos Pero habéis visto que dos ciudades se han volado Ay, que pena de defensa Y eso que ahora te dan más misiles para defenderte Pero es igual La cosa se complica Nivel 12 Yo creo que aquí ya se acabó lo que esperaba Una ciudad Dos ciudades Ahí he visto que Que bellas están hechas las explosiones Atención a otra ciudad No, no Otra Tres No Se acabó Pues nada Ya veis Un pequeño vicio Espero que os guste Y sobre todo Que tengáis Un buen día Un pequeño vicio 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 Un pequeño vicio